...sobre la tela de una araña, como la tela si resistía, fueron a llamar a un elefante. ¡Ay, qué cosa tan hermosa como descansa de linda! ¡Sí! ¡Con besos y con guelas! ¡Sí! ¡Más! ¡Cuatro! ¿Cuatro o cinco? ¡Cuatro! Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como la tela si resistía, fueron a llamar a un elefante. ¡Sí! Es que ella quiere cantar, ¿ah? ¿Tú quieres cantar, Gota? ¿Tú quieres cantar los elefantes, no es cierto? Y el último, Max. ¡Sí!